Hola, soy María, fundadora de Invol Lab, una design thinker y muy muy fan de Good Rebels. Pues yo creo que los grandes drivers de la transformación personal son curiosidad, coraje, colaboración, curiosidad para explorar el mundo con ojos de turista, para ponerse una L aquí detrás y decir mira, ya solo sé que no soy experto y que soy un aprendiz, porque además en la mente del aprendiz caben muchísimas posibilidades, en la del experto solo una, coraje, para salir cada día fuera de la zona de confort y explorar algo allí que nos gusta más y adoptar posiciones de riesgo calculado, pero en riesgo, colaboración, porque sin colaboración y sin entornos profundamente colaborativos en el mundo de hoy, donde todo está hiperconectado, esto no tiene sentido, y sobre todo compasión, compasión con nosotros mismos para quitar esta cosita que se te pega aquí y que te dice no lo estás haciendo suficiente, que es el primer cáncer para innovar, compasión para darnos espacio para experimentar, para fallar, para aprender, pero sobre todo para que los demás vean que les damos ese espacio para fallar, para experimentar y para aprender. Pues me ha gustado encontrarme con gente de verdad, con este entorno maravilloso y que te abren con los ojos abiertos, para mí Rebel es, ya os lo dicho, soy muy muy fan y entonces encontrarme que detrás de eso de lo que soy muy muy fan hay esta gente maravillosa, pues es genial, vamos porque venís aquí con otros.